hola mis camaradas sean bienvenidos a gol méxico el día de hoy te traemos una noticia de último minuto así que ponte cómodo y comencemos panamá de ruto este miércoles a eeuu por 5 a 4 en la definición por penales después del empate 1 a 1 en los 120 minutos en san diego california y clasificó a su tercera final de esta edición de la copa de oro de concacab la escuadra centroamericana se adelantó en el marcador por mediación de iván anderson en el minuto 99 pero el colombiano estadounidense jesús ferreira empató al 105 forzando una tanda de penales en la que el arquero orlando mosquera atajó los lanzamientos del propio ferreira y de cristian roldán tras eliminar a los vigentes campeones panamá pugnará el domingo por su primer trofeo de la copa de oro ante el ganador de la otra mitad de la semifinal que es méxico la prensa tica se pica así con rima la prensa tica se pica por panamá mientras que ahora buscan a los jugadores de panamá que se irán a europa como el rayo vallecano nuestros jugadores se irán a letonia últimamente nuestro equipo está dando vergüenza y nos duele mucho que panamá nos haya superado terriblemente así que sin más acompáñame a escucharlos a todos los panameños que están contentos porque clasificaron a la final un abrazo para todos los amigos panameños felicidades se han metido a la final de copa oro 2023 panamá luego de echar en penales al tío sam al campeón de la copa oro a eeuu lo veremos más adelante en la noticia del día que panamá si se ha colado y tendrá su tercera final de copa oro dos mil cinco dos mil quince y dos mil veintitrés para la selección panameña tres a uno le gana costa rica finales sólo una vez ha llegado a costa rica y la perdió pero bueno tenemos un abrazo grande y obviamente felicitar al pueblo panameño los hermanos panameños por esta por este logro por llegar a la final y esto demuestra que panamá está haciendo muy bien las cosas así que felicitarlos a ellos y después diego hablando de lo que acabas de lo último que dijiste el tema de la federación y los contratos cuánta mugre que hay cuánta mugre que cansado todos los días sale algo diferente todos los días hay hay más mugre que limpiar hay más problemas que resolver como si fuera poco y estamos hasta acá de problemas todos los días surge uno más así que ahora le vamos a meter un poco el bisturí a toda esta situación así que buenas noches para toda la gente señor jose pablo al faro qué gusto usted firma un contrato aquí o 16 yo uno que dicha que dicha buenas noches abrazo grande para todos los televidentes gracias de verdad por estar acompañándonos el contraste entre costa rica y panamá es tan grande que las comparaciones son evidentes en primer lugar mientras en costa rica se reúnen para hablar de 16 contratos y de una nebulosa que realmente no sabemos hasta dónde puede llegar en panamá consiguen el pase a la final de copa oro mientras en costa mientras en panamá se habla de exportar jugadores a españa porque ahora colocan a alberto carrasquilla en rayo vallecano que claramente tiene nivel para nosotros hablamos de que colocamos jugadores en letonia le son las ligas de donde hablamos nosotros mientras en panamá se habla de que ya no hay que hacer relevo generacional porque ya se hizo y la base tiene muy buena edad en costa rica seguimos viendo de dónde sacamos material para hacer el relevo material y si sirve este o si sirve el otro y si se va en europa o si tienen nivel o si se vende o si no los contrastes diego país y diego bando son tremendos y lamentablemente nos exponen de un trabajo acumulado que claramente deja ver un lamentable retroceso en nuestro fútbol pero letonia oficialmente república de letonia es un país soberano de europa septentrional miembro de la unión europea constituido en estado social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno la república parlamentaria su territorio con capital en riga está organizado en ciento de municipios y nueve ciudades con su propia administración si no lo leo no me da cuenta letonia en todaña si de las ligas más discretas había fútbol en el fútbol internacional pero hay que ser honesto es antes josé paulo en tele diario dijo algo muy interesante señor país a ver si está de acuerdo mientras otros países centroamericanos o los mismos norteamericanos buscan colocar en la liga de mayores jugadores si a nosotros nos alcanza para la india letonia china la segunda de corea tailandia macedonia macedonia eso habla del retorno a lo interno diego recién hablaba un poco josé pablo y el contraste ustedes están dando cuenta que nosotros hablamos de todo de todo menos de fútbol de todo menos de fútbol porque se convirtió no sólo en política pero no sólo en el masculino el femenino es un desastre señores y señoras es un desastre el femenino de lo que pasa no te voy a decir qué pasa no es que uno no quiera decir uno quiere decir no 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 lo que pasa esto uno a veces sabe lo que pasa y uno quiere mandarse al agua y decir todo como es porque es así claro pero ellos son tan jugados y tan vivos que están esperando que alguien les tire para agarrar y joderlo a uno claro no pero ustedes me entienden ya en la conferencia de prensa que hizo rodolfo yalobos en en new jersey que estábamos allá y nos dejó claro que si hay cosas que nosotros nos imaginamos y que no es que nos estábamos imaginando que eran realidad pero que se destapan ya cuando van de salida o cuando ya no importa hay mucha más suciedad de lo que ustedes creen hay mucha más mugre hay mucho más desorden hay mucha más complicaciones son muchas malas personas las que están envueltas en todo este quilombo que es el fútbol nacional y que lamentablemente porque hoy me dejaron la oreja así los programas deportivos y los personajes que salen a hablar que no nos conoce nadie pero digo vamos a ver absolutamente nadie sale no hay a hablar y uno es el tesorero y el otro es el el representante y el secretario y estos cuándo están cuando tienen que estar pero diego yo no sé si la palabra es malas personas yo creo que simplemente hay una incapacidad muy grande es una incapacidad reflejado en resultados con gente que también es que tal vez en algunos casos específicos tenga valor porque pueden ser empresarios o gente que tenga ganas de hacer cosas buenas pero que lamentablemente han sido incapaces de sacar la tarea adelante por eso el 25 de agosto habrá nuevo presidente oiga que la bronca que se va a comer don osael maroto en esa presidencia de la fe de fútbol es enorme porque yo escuchando hoy reacciones lo que da la impresión es que al final la salida de suárez y el nombramiento de técnico se van a dejar a una consulta bueno que yo creo además que puede ser sano que sea maroto el que decida que traiga un técnico de su confianza a una persona que pueda empezar un poco y tiene que ser la parte económica verdad pero no es tan complicado ya lo vamos a ver en cuanto a la explicación de un punto del contrato que yo creo que detalla que no se percibe como tan complejo poder quitar a suárez si se trata lo económico nada más aquí para para ella nuestra sección y empezar me pone aquí martín soto vamos a ver que martín siempre tiene datos bueno mi gente qué opinas tú de panamá estás de acuerdo con que panamá se haya vuelto una potencia del área de centroamérica qué opinas a quien das como favorito para este domingo en la final de esta copa de oro panamá o méxico deja aquí abajo tu score recuerda comentar con nosotros no te perderás de nada somos futboleros como tú puedes ver más de tú i y 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 la y